La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Sí, he estudiado Islam y estoy profundamente respetado por la religión. Como quieras. En italiano también. En italiano. Yo he venido aquí como turista, no como... Turista. Y he visto un sacco de turistas. Es muy interesante, es muy interesante. Es muy interesante, viene como turista, pero es muy interesante. Es un coragio, un... ¿cómo se dice? De mucha religión. Común para todos. Melting pot. Melting pot para la religión. Puedes ver la Mosquea, el Santo Suponcro y el Westerner. ¿Cómo quieres? No, no, no. ¿Cómo quieres? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué significa que la religión de la Jerusalén? ¿Qué significa que la religión de la Jerusalén? La Jerusalén es el tronometra del mundo? No, no. El centro. El tronometro. ¿Sabes lo que los pasajeros usan para encontrar una dirección? No. No, no... No, no. No, no. No. ¿De dónde vas? ¿Por Italia? ¿Por qué parte? ¡Cacile! ¡Cacile! ¡Canción! Gracias. 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 ¿Qué significa para mí? Es un lugar hermoso. Es un lugar muy agradable. Soy cristiana, así que es un lugar muy importante para mí. ¿De dónde? ¿De Francia? De Lublin. ¿De Lublin? ¿Qué significa Jerusalén para mí? Es un lugar hermoso que pertenece a no solo tres religiosos, sino a todo el mundo. Y necesita dar respeto a todos como un ejemplo de la amor de Dios. No está haciendo eso muy bien. ¿Has ido a la mosca? Nosotros decimos que no es posible ir a la mosca. Es posible. Es posible antes de diez años, en el año 2000, cuando el ministro de Israel, Sharon, hizo visitar. Desde ese momento, se evitó a los turistas. Porque muchas personas se mataron, se mataron. Se empezó en este día la segunda intifada. Sí. Para eso. Antes de eso, era posible que te comprobas un ticket y te ir a la entrada. ¿Qué significa Jerusalén para ti? No necesito política. No necesito política. No necesito política. ¿Qué significa para ti? Para ti, como hombre. ¿Por qué es importante? Este es el tercer lugar para los muslimos. Jerusalén es el tercer lugar para los muslimos. Primero es Mecca, la segunda es Medina, la tercera es Jerusalén. ¿Y por eso es importante para ti? ¿Por qué es importante para ti? Sí. Porque también Dios lo mencionó en el Corán. Es política. Ok. ¿Estás viviendo en Jerusalén? Sí. Yo viviendo en Malt Olives. Malt Olives. Sí. Yo trabajo aquí 24 años. Wow. Gracias. Ok. Gracias. Yo creo que Jerusalén es una magia, una ciudad donde tienes la religión de Malt Olives, la religión de cristianos, la religión de judas, y creo que ellos deberían vivir juntos, respetando los otros. Eso es lo que significa para mí. Muy bien. Y la Sánchez. Y la Sánchez. Y la Sánchez. No. Jerusalén es tan especial para todos. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble. No es así. Es tan malo como que no se pierdas la ciudad a los viejos, no se pierdas la ciudad a los viejos. No se pierdas la ciudad a los viejos. Todas las religiones. Todas las religiones. Todas las religiones de las que tienen. Y todas las personas. Historia ha demostrado eso. Tenemos que aprender a la historia. De eso. Es que somos últimamente iguales. con la DNA y toda la ciencia de hoy, gracias a la BBC, sabemos que estamos muy profundos, la diferencia realmente no es genial. Gracias. ¿Dónde estás? De Queens, Nueva York. ¿Qué significa Jerusalén para ti? Todo. Especialmente? Especialmente aquí, en el hotel. ¿Qué es Jerusalén para ti? ¿Qué? Mi madre. ¿Cómo estás? ¿Tú debes para el marido, por favor? ¿Quién? ¿Cómo estás en farmácia? ¿Tendríamos de aquello? ¡Tendríamos, no te llamas! ¿Cómo estás en el marido? ¿En el marido de Shmuel? ¿En el marido de Shmuel? ¿Qué es en lugar de ti de Jerusalén? ¿Qué es en Jerusalén? ¡Irubira! ¿ Memas de la tarde? ¿Qué? ¿Historia del marido de los viajes? ¡Historia del marido! ¿Tienes un marido de marido? En un lugar de marido. ¿En marido? Es un poco de nosotros. ¿Qué es el que se ve a la iglesia? Wow, cómo se ve a la iglesia. ¿Qué es el que se ve? Es el que se ve en este lugar donde todo se se trata. En la antigüedad de los niños. También con los niños y con los amigos. En eso es en lo que está en cada lugar. Es el que se ve a la iglesia. ¿Esta con la iglesia? No solo, también porque el que se hace un hermano de israél. No es la iglesia que se ve en la iglesia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 5,000 years. 5,000 years. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo importante? Para ti. Para mí? Sí. Porque soy judío. En los lugares verdes. ¿Estás hablando en inglés? Sí. Oh, vamos a hablar en inglés. ¿Estás viviendo en inglés? ¿Dónde? ¿En Tel Aviv? ¿En Israel? Sí. ¿En dónde? En diferentes lugares. Yerushalayim, Zirón. ¿Quieres me entrevistar? Sí. ¿Tienes en Brasil? No. ¿Pero qué le va a ir? ¿Qué's la Jerusalén? No, no. Hürden. ¿Qué? No, no. ¿Qué trabajos? Es muy difícil. ¿Qué es la Jerusalén? ¿Qué es la Jerusalén? Solo una oportunidad de experiencing... ¿Historia? ¿Memores? Mi padre era un pastor baptista, así que he escuchado todas las historias sobre Jerusalén y ahora puedo verlo en la primera vez. He escuchado todas las historias y ahora puedo experimentar los lugares que he escuchado desde la época que era pequeño. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy de Italia. No sé mucho de Jerusalén. Es mi primer día en Jerusalén. ¿Cuál es el ministerio? No soy un pastor religioso. No estamos aquí. No, no, no. Me gustaría ser un católico, pero no. Es más como... Este lugar me recuerda de la historia. Que crecí con él como niño. Porque en Italia, en una forma, aprendimos de Jesús. Todas las historias. Este es el lugar que pensé sobre. Pensé de mí como niño. Así que... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No...